Pero quiere que además le agregue algo sobre el sector mineroenergético. Me he comprometido hoy, que como viene incrementando el precio del barril del petróleo, eso mejora la situación financiera del Estado colombiano y recupera la viabilidad para la modernización de la refinería del puerto de Barranca. Se presentan dos componentes. Primero, el de la mejora en el precio del barril del petróleo. Y en segundo lugar, el efecto que podría tener sobre la productividad de la refinería, en donde cerca de un 20 o de un 30% se desperdicia por la obsolescencia de esta refinería. De manera que este proyecto, que ha sido un gran sueño de Barranca, va a recuperar posibilidades de ejecutarse, de tener un mejor cierre financiero.